En la historia de hoy, les contaré sobre Olivia Dunn, una talentosa gimnasta estadounidense. Ha sido elogiada por sus poderosas rutinas gimnásticas, especialmente en el ejercicio de piso donde muestra sus dinámicas habilidades acrobáticas. En este artículo, veremos más de cerca la carrera de Dunn y, al final, descubrirás cómo Olivia consiguió su fama. Dunn nació el 1 de octubre de 2002 en Hillsdale, Nueva Jersey. Comenzó su carrera como gimnasta a una edad temprana y fue educada en casa hasta los 14 años para poder dedicar el mayor tiempo posible a su entrenamiento. Luego, Olivia se inscribió en la escuela secundaria Pascac-Valley, donde dirigió el equipo de gimnasia de la escuela. Una serie de actuaciones exitosas le permitieron a Dunn ingresar al equipo de EEU. Y en 2017, asistió al torneo internacional City of Gesolo Truffi en Italia, donde ayudó a la selección nacional a ganar una medalla de oro. Olivia también ganó una medalla de bronce en la competencia de barra de equilibrio. En 2018, Dunn sufrió una lesión en el tobillo, pero después de presentar una solicitud, aún pudo calificar para el Campeonato Nacional de EEU, donde ocupó el decimoctavo lugar en la clasificación general. En 2020, Olivia se matriculó en la Universidad Estatal de Luisiana y se unió a su equipo de gimnasia LCU Tigers. Con los Tigres, Dunn ocupó el segundo lugar en el Campeonato de la SEC de 2021. En la temporada 2023, Olivia no participó en ninguna de las competencias, ya que se encuentra en rehabilitación debido a un desgarro en el bíceps, así como dos labios rotos. El estilo gimnástico de Dunn se caracteriza por su poder en los cuatro aparatos. Es especialmente conocida por sus rutinas de piso, donde realiza complejos pases de volteretas con facilidad. Las rutinas de Dunn en las barras y el equilibrio también son impresionantes, ya que combina habilidades complejas con una ejecución limpia. Aparte de la gimnasia, a Olivia le encanta tocar el piano y, a menudo, comparte sus habilidades en las redes sociales. En una entrevista con Gymnastics Insider, Dunn dijo que le gusta tocar el piano porque la ayuda a relajarse y concentrarse. También dijo que espera combinar su pasión por la gimnasia y la música algún día. El objetivo final de Olivia es competir en los Juegos Olímpicos. En la misma entrevista con la revista Insider Gymnastics, Olivia admitió que los Juegos Olímpicos han sido su sueño desde que era una niña. Dunn no fue nombrada para el equipo de gimnasia olímpica de EEUU en 2021, pero está decidida a trabajar duro y ganarse su lugar. Pero la principal popularidad de Olivia la trajeron las redes sociales en las que publica información sobre su carrera y su vida personal. A partir de 2023, Olivia Dunn es considerada la atleta femenina más seguida en la NCAA, con una base de seguidores combinada de TikTok e Instagram de alrededor de 11 millones. Y dado que la NCAA permitía que un atleta magnetizara su rostro e imagen, Olivia también ha encabezado la lista de los atletas mejor pagados de la NCAA. Sin embargo, una vez que la popularidad de Dunn se fue de lado. En enero de 2023, cientos de fanáticos de Olivia se presentaron para apoyar al equipo de la Universidad Estatal de Luisiana. Se informa que algunos de los fanáticos abusaron sexualmente tanto de las propias gimnastas como de los periodistas presentes en el evento. Como resultado, la universidad tuvo que aumentar la seguridad y Olivia recurrió a las redes sociales para pedirles a sus fanáticos que sean más comedidos y respetuosos. En conclusión, me gustaría decir que Olivia Dunn es una gimnasta talentosa y motivada que ha logrado logros significativos en su carrera hasta el momento. Dado su enfoque en los Juegos Olímpicos, será interesante ver qué logra Dunn en el futuro. Escribe en los comentarios sobre quién te gustaría escuchar la próxima historia. Suscríbete al canal, aquí hablan de deportes.